Ductor Stivill, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí y dispuesto a recibir preguntas que no sé por dónde irán, pero me encantará. Bueno, pues ya está. Esto, más que recibir preguntas, es una conversación que yo tengo con gente que tiene una vida como para contar. Y usted tiene una vida para contar. Además, este fin de semana he descubierto que tiene dos vidas. Que tiene una vida de Ductor Stivill, de la que hablaremos, pero que hay otra vida de músico. Sí, todo en la vida son circunstancias personales y la historia son largas. Las dos son largas, ¿no? Porque ya tengo muchos cabellos blancos, ¿lo ves? Algunos, algunos. Lo cual significa que tengo mucha experiencia, puede decirlo así, que es lo mismo que años. ¿Por cuál quieres que empecemos? Porque las dos están intercaladas, forman parte de mi vida y te contaré las dos. Aunque los orígenes son un poco distintos. Vale, vamos a empezar por la de músico, que es la que menos gente conoce. Perfecto. Todo tiene su origen, ¿sí? Su origen está, y vamos para atrás, te cuento con todo detalle, porque además no tengo nada que ocultar, con lo cual me parece perfecto explicarte un poco qué es lo que sabemos. Aquí la gente suele venir y abrirse bastante. Bueno, porque yo sobre todo, especialmente yo, no tengo nada que no se pueda explicar, con lo cual te lo cuento todo. Yo pertenezco a una familia muy humilde. Mis padres, bueno, ¿sabes qué humilde? Es un eufemismo, ¿no? Eran más pobres que las ratas. Vale, no familia pobres. Exactamente. Mi madre y mi padre trabajaban en una fábrica, yo estudiaba en el colegio municipal, y después a otro que me cambiaron. Y cuando yo tenía 16 años, mi madre me dijo, tienes que aprender inglés. Y yo dije, inglés, pero si ya me enseñan francés en la escuela. Hablo del año 62, 63, cuando los Beatles sacaron, help, I need somebody. Sí, en este momento. Exacto. Entonces, ellos no tenían dinero para que yo fuera a ningún sitio. Y ella me dijo, no, 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 tú irás a Estados Unidos. No, tú irás a América. América, me dijo. Yo creo que no pudo estudiar, porque con 13 años vino la guerra, y supongo que era una inteligencia emocional espectacular. Mi madre tenía las ideas de cómo hacer cosas y cómo fue progresando poquito a poco, porque después de trabajar en la fábrica donde hacían cristales, consiguió que mi padre se sacara un pequeño título de óptico y abrió una óptica en Sarriá. Y mis padres fueron los ópticos de Sarriá de toda la vida. Y mi madre la que daba vueltas a la cabeza para hacerlo todo correcto y demás. Total que decidió que su niño, que era yo, con 16 años, iba a estudiar inglés. Y que se iba a ir a América. Entonces yo le dije, pues si no tenemos ni un duro, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Y dice, no te preocupes, que a través de la parroquia donde iban a misa, entonces allí conocían gente de la orden que tenían, bueno, locales o iglesias en Estados Unidos. Entonces dijo, no, vamos a buscar una familia que esté en América. Yo creo que no sabía ni dónde está América, pobre, ¿eh? Porque, por lo que te he explicado. Total que a través de esta congregación o estos sacerdotes consiguió que una familia de Estados Unidos tuviera un hijo de mi edad o tenía un hijo de mi edad que quería hacer un intercambio. Vale. Entonces mi madre dijo, vale. Él venía y tú ibas. Exacto. Y pagaban, hacían el esfuerzo de pagar el viaje, pero todo lo demás pues iba a cuenta de cada una de las familias. De la familia, vale. Bien. Para que te hagas una idea, yo vivía en un piso en la calle Mayor de Sarriá, que es la parte antigua, no la nueva rica, sino la de toda la vida, con 70, 74 metros cuadrados me parece que tenía, con mis dos hermanos, mi abuela, padre y madre, un perro y dos periquitos. Todos juntos allí. Y felices de la vida, ¿eh? Felices de la vida. Total que mi madre consigue esta familia, se ponen de acuerdo, esto con cartas, ¿eh? Y tardó como dos años enviar a su hijo a América. Claro, no era mails ni whatsapp, no eran cartas. Exactamente. Un mes de ir la carta, un mes de volver. O sea, fue mucho, mucho tiempo. Total que llegué un día, yo no quería ir, ¿eh? Porque claro, ya tenía entonces 17 años. Ya tenía mi grupo de amigos, yo ya salía, tocaba un poco dos o tres acordes de guitarra, canciones de los Beatles, que es por donde empecé, y no quería ir, ¿no? Pero claro, yo con 17 años y mi madre, que era de armas tomar en este sentido, había tomado la decisión que su niño aprendería inglés y se iba a América. A América. Total que me envían a América, ¿sí? Y yo no sé dónde llego, porque cuando llegué no había nadie esperándome. Había, los aviones se habían retrasado, me habían cambiado vuelos, yo sin saber ni una sola palabra de inglés, llego a un sitio que se llama San Diego. San Diego en el año 66. Y, pues bien, San Diego en el año 66, y yo con mi guitarra y mi maleta. Y, suerte que tenía un papelito que ponía el nombre del pueblo y el nombre de la familia. El pueblo es Carlsbad, está entre medio de San Diego y Los Ángeles, en la costa. Sí, costa oeste. Exacto, sí, sí, California total, California total. Y el pueblecito este era de 8.000 habitantes, no había mucha gente en aquel momento, ahora son 100.000. Y, por suerte, la familia se llamaba Merkel, y en el pueblo solo había un solo Merkel, ¿sí? Con lo cual, un muy amable trabajador del aeropuerto, llamó, buscó en el listín, que ahí ya no saben ni lo que son los listines. Qué bueno. Buscó en el listín, en el pueblo, una familia, y dijo, aquí tengo un chico que dice que viene a su casa. Que pregunta por ustedes. Sí, que viene de España y viene a su casa. Y la gente, muy amable, no se preocupe, ahora venimos, que se ve que ha habido una confusión con los horarios. Total, que llegué yo, año 66, con mi guitarra y mi suitcase, mi maleta, no había viajado nunca en avión, y me encontré, sin saber ni una sola palabra de inglés, en un pueblecito de Estados Unidos. Evidentemente, muy amable la familia, cuatro hermanos, ya me habían apuntado al high school, lo tenían todo a punto. Todo preparado. Yo no entendía ni palabra en el high school, es decir, pero bueno, el primer mes me cogí una depre terrible, porque no podía ni hablar con nadie, porque entonces todavía no había gente de México, en California, era muy yo al principio, no había nadie que hablar español. De hecho, me pasé dos años sin hablar ni catalán ni español, ni una sola palabra, ni una sola palabra. Cuando llegué aquí, hablaba de esta manera, porque hablo el castellano, porque vengo de Estados Unidos. Como Almar, me pasó como Almar, estamos trabajando en ello. Mi padre me dijo que eres gilipollas. Habla bien. Habla normal, niño, habla normal. Bueno, total, que aterricé allí y evidentemente, pues como sabía que no podía quejarme, porque mis padres habían hecho un esfuerzo bestial y yo ya me acoplaría. Total, que yo dije, pues vale, te vas a acoplar y vas a hacer lo que hacen aquí. ¿Y qué es lo que hacían allí en el año 66? Bueno, pues iban al high school, practicaban todo tipo de deportes. Yo jugaba a fútbol americano, jugaba a básquet, jugaba a tenis. De esto no sabía nada, pero aprendía. Y tocaba en la banda de la escuela y después de comer, que se hacía a las seis de la tarde, pues nos íbamos a hacer lo que hacía todo el mundo, que era surf. Entonces yo me convertí en un americano más, con la diferencia de que era el único estudiante extranjero. Esto hizo que me integrara, que todo el mundo me conociera, como me gusta mucho hablar con mi madre. Los tres primeros meses no hablé, pero a partir del tercero ya me sabía muchas palabras en inglés y a los seis meses ya hablaba inglés perfectamente. No me quiero imaginar la de novias que tuvo usted siendo extranjero. ¿Quieres que te lo explique? Quiero que vaya a eso. Bueno, yo participé de la vida americana como cualquier otro. Entonces en aquellos días, en aquel momento que me tocó vivir, que es mucha suerte, porque tú piensas que era años 66 y 67. Fueron los años de la eclosión del movimiento hippie, pero el movimiento hippie no era solamente lo que aquí se entendía del amor libre y de fumar María. No, era mucho más. Era un movimiento social, era hacer las cosas con los demás. Correcto, mucho mejor de lo que después se vendió. Y una de las cosas que era normal es que tenías la girlfriend. La girlfriend era tu novia. Y evidentemente a mí me gustaba mucho una cheerleader que se sentaba delante mío. Y para conocerla mejor, todo el mundo me conocía, pero yo no había hablado mucho con ella y todavía no dominaba el inglés. Y yo, para hacerme el simpático, le dije, Kathy, you have very much sex apple. Y le quería decir, tienes mucho sex appeal. Sí. Que quiere decir, bueno, pues que eres muy atractiva, eres muy atractiva, eres muy pendiente. Pero claro, dijo sex apple. Apple. Y se gira. Sexo con manzanas. Exacto. Y se gira y me dice, Eddie, porque me llamaban Eddie, Eduardo. Eddie, are you talking about my apple? Total. Que se puso a reír y a partir de entonces pues ya fuimos muy, muy amigos. La verdad es que todo esto viene por el principio de mi historia. Una de las cosas que yo tuve la suerte de conocer era la música. La música que se hacía en los años 60, 66, 67 en Estados Unidos. Y allí era la eclosión del movimiento que estaban en Los Ángeles, donde estaban Crosby, Stills y Nash. Graham Nash estaba con su grupo Los Hollies. Stephen Stills estaba con Loving Spoonful. Y David Crosby estaba con los Byrds. Entonces yo escuchaba esta música. Iba a los recitales, como aquí puedo ir ahora, a escuchar los más modernos. Charango, por ejemplo. Sí, sí. Y allí iba a escuchar pues Monday, Monday. Claro, salían Mamas and the Papas, Beach Boys, Pete Seeger, Bob Dylan, Peter, Paul and Mary. Toda esta gente eran los habituales en aquel momento. Claro, tú cuando vives esta situación con 17 años, 17, 18, no te das cuenta. No te das cuenta de la suerte que tienes. Claro. Porque no solamente es la suerte de conocer una cultura, sino el ir desde un país como era España en el año 66 a otro que era Estados Unidos, que era el bueno en aquel momento. Porque en aquel momento California representaba la parte más social, la parte más de hacer las cosas por los demás. Por esto éramos la We Generation, ¿sí? O sea, la generación de los demás. Ahora son los Me Generation. Es decir, mira por ellos. Mira por mí, sí. Claro. En cambio nosotros pues la filosofía era distinta. Pero te das cuenta del valor que tiene vivir un par de años fuera de tu casa, que te tienes que espabilar. Porque claro, yo llego a un aeropuerto que no sé ni una sola palabra de inglés, me irá desperándome. Y conocer gente tan distinta, ¿no? A tu grupo de amigos, tan distinta a tu familia, con costumbres que no tienen nada que ver. Y pensamientos. Y pensamiento y maneras. Y religiones, que esto fue impactante. Claro, yo estaba educado con la cultura católica que hay en España, o había y existe todavía. Y bueno, era mi religión, ¿no? Claro. Y para mí, en aquel entonces, con 16, 17 años, te explicaban que los protestantes, bueno, todos los demás, eran casi casi como el diablo. Es decir, los únicos buenos eran los católicos. Y entonces yo, bueno, pues con esta idea... Los católicos. Viaje a Estados Unidos. Claro, al segundo día de estar allí vi la iglesia de los adventistas, la iglesia del séptimo día, la iglesia de los protestantes. Entonces pensé, no puede ser que todos sean el diablo. No puede ser. Esto tiene que ser de otra manera, ¿no? Se te abre la mente, te hace ser tolerante. Bueno, una de las cosas que hace que mis creencias políticas, por ejemplo, no sean nada restrictivas, son precisamente por haber estado en muchos sitios del mundo, que gracias a hablar inglés después he podido estar en muchos sitios. Y mi experiencia musical empezó allí. Y empezó aprendiendo las canciones folk o folk rock, que en aquel momento cantaban los birds y cantaban Peter, Paul & Mary y cantaba Bob Dylan. Entonces, yo me integré totalmente hasta el punto que no quería volver. Yo me quería quedar porque estaba feliz de la vida con mi novia, mis amigos, mis surf... Cualquiera vuelve. En California, con el movimiento hippie... Y en una casa, claro, yo, me intercambiaron en una casa que era la del chico que quería venir a Barcelona, ¿no? Claro. Y mi casa, ya te he dicho, que era un piso de 74 metros cuadrados, y allí tenía una casa de 200 metros cuadrados, que era lo normal en California. El que estaría deseando volver es el otro, ¿no? Pues no. ¿No? ¿Tampoco? Es increíble. Es increíble. Él estuvo en mi casa, de 74 metros cuadrados, iba a la universidad aquí, bueno... ¿En Barcelona? Sí, sí, sí. Aprendió catalán y castellano al mismo tiempo, porque mis padres hablaban catalán en casa. Claro. Entonces, él aprendió los dos idiomas y no quería volver a Estados Unidos. Y tú dijiste, no te preocupes, no vuelvas. Yo me quedo aquí y tú te quedas allí. No hay problema. Así fue, así fue. Pero ¿sabes qué pasó? Era el año 68, a finales del 67, y yo tenía que hacer el servicio militar. Entonces me dijeron que no problem, you can be a citizen of United, American citizen, puedes ser un ciudadano americano, pero tienes que hacer el servicio militar. ¿En Estados Unidos? Sí. Guau. ¿Y sabes dónde era? No. Vietnam. No. Vietnam. No me lo puedo creer. Era Vietnam. Entonces, claro, yo podía escoger. Podía decir, bueno, pues me vuelvo a Barcelona. No quiero ir al Vietnam. Y menos en mi ideario hippie, que estábamos todos en contra de la guerra de Vietnam y intentábamos no ir, protestar, etc. Y por esto volví. Por esto volví. Por esto estoy aquí delante. Por esto empezó mi historia musical. Entonces, cuando yo volví, vine con el bagaje de estas canciones y con mi idea de volverme a Estados Unidos. O sea, yo decidí estudiar medicina. Imagínate mi cabeza en aquel momento cómo estaba, porque yo estaba totalmente enganchado a los Estados Unidos, mis Estados Unidos, que no es... Claro, tú en torno a Estados Unidos. Claro, claro. Y sí, porque fíjate, una cosa que yo aprendí allí, ¿no? Los americanos, que yo conocí, que todavía soy muy amigo de muchos de ellos. Hemos mantenido la amistad durante muchísimo tiempo. Esta gente, bueno, pues son gente normalmente del Partido Demócrata. Son gente muy abierta en cuanto a sus creencias. Y sobre todo me sorprendió el que cada día en la escuela, en el high school, se hacía como una pequeña alegación o una pequeña frase dirigida a la bandera. Yo pensaba, la bandera... Claro, los americanos son muy adictos a su bandera. Es decir, la quieren mucho. Y entonces yo pensaba, claro. Y pregunté. Les dije, mira, en España la bandera no es un símbolo que todo el mundo acepte igual. Unos sí, otros no. Unos aceptan la bandera más vasca, por ejemplo. Otros la gallega. Otros la catalana. Otros las dos. Otros la española. Pero aquí está... Y la razón es que está muy ligada a ideas políticas. Aquí, la bandera catalana está muy ligada a ideas políticas. La idea española está muy ligada a ideas políticas. Claro, al final no vemos una bandera, sino que vemos unas ideas que hay detrás de esa bandera. Correcto. En cambio en Estados Unidos no. O sea, la bandera es el país. Es el patriotismo. Sí, sí. Ellos van a los Juegos Olímpicos y son americanos. No te dicen si eres de derechas, de izquierdas. No, eres americano. Bueno, total, que yo me quedé muy enganchado y cuando volví aquí empezamos a traducir estas canciones del folk americano y del folk rock americano. Entonces formé un grupo, un grupo de música, que éramos dos, mi amigo Joan Boish y yo. Él también había estado en Estados Unidos y conocía el mismo tipo de música y formamos un grupo. En aquella época, hablo del año 60, finales del 67, los grupos de música solían ser, si eran dos, se llamaba el nombre de los componentes. Por ejemplo, Manolo y Ramón, Juan y Junior. Pues nosotros éramos Joan y Eduard. Vale, Joan y Eduard. Así de fácil, así de sencillo. No rompisteis la cabeza. No, que va, que va. Teníamos 18, 19 años. Entonces, imagínate, traducíamos canciones y nos pasábamos la tarde riendo y hablando. Hablamos en inglés, además, porque los dos habíamos estado en Estados Unidos y para ligar íbamos por las ramblas hablando en inglés. Hablando en inglés, muy bien. Y él conoció a una chica sueca. Y esta chica sueca vivía en un pueblo al sur de Suecia. Y este es un pueblo pequeñito que se llama Falsterbo. Falsterbo. Entonces, un nombre como cualquier otro. Podía ser, pues, Alcalá de Henares o podía ser, pues, Segovia. Total, que me viene y me dice, mira, he encontrado una chica sueca que me interesa mucho. ¿Qué te parece si cambiamos el nombre del grupo y en vez de llamarnos Joan y Eduard, nos llamamos Falsterbo? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿El nombre del pueblo de la chica? Y yo le dije, vale, pues me da igual a mí, que no me importaba. Pues Falsterbo. Claro, y así es como se quedó el nombre. Así es como nos llamamos y así es como nadie nos conoce. ¿Por qué? Hombre, ese Falsterbo, a nivel de marketing, mal. Es fatal. Bueno, o muy bueno o fatal. Sí, o muy bueno o fatal. Pero, bueno, lo que pasó es que la chica se marchó a la semana y el nombre se quedó para siempre. O sea que si hubiéramos sido, si la chica hubiera sido de Úbeda, pues hubiéramos sido Úbeda. Pues llamarías Úbeda. Sí, tan tranquilamente, sin ningún problema. Total, que empezamos a cantar, empezamos a traducir canciones. Una de las canciones que aquí en Cataluña, porque sobre todo han tenido repercusión aquí en Cataluña, las canciones, simplemente porque hablábamos en catalán, no por ninguna otra razón en aquel momento, pero sí para reivindicar un tipo de música que se hacía también en catalán, porque en aquel momento estaba prohibido cantar en catalán, o por lo menos teníamos que presentar las letras a censura antes de cantarlas. Madre mía. Y recuerdo que había una que siempre nos la prohibían, que en catalán se llama La Valle del Río Barmell, y en castellano la traducíamos por El Valle del Río Rojo. En inglés la original es Red River Valley, o sea, El Valle Rojo. Y aquí cada vez que presentábamos a la censura la letra, porque antes de cantarla teníamos que pasar por la censura, gobierno civil. Entonces esta la tumbaban siempre. No les gustaba esa, ¿no? Exacto, porque salía la palabra rojo. Entonces aquí no íbamos bien. Total, este era el contexto de lo que hacíamos en aquel momento. Y la verdad es que empezó a ser muy popular este tipo de música, y había varios compañeros que traducían las canciones. Una muy típica era el Blowing in the Wind, que en catalán es Escolta o en albén, muy conocida. Muy conocida, sí. Y otra que ha sido la que nos ha dado un poco la... Bueno, ha sido la más emblemática de nuestro grupo, que se llama Puff al Drag Magic, que es Puff the Magic Dragon. Es una canción de Peter Yarrow y Leonard Lipton, dos autores americanos, que está traducida a miles y miles de millones de lenguas. En catalán solo hay, me parece, 60 versiones. ¡Wow! Y en castellano solo hay una, de la Karina. Y si la escuchas, entenderás por qué solo hay una. Ya. La traducción la hizo un gran compañero nuestro, que es Ramón Casayuana, y tuvo el acierto de hacer una bonita adaptación de la historia de Puff el Dragón Mágico. Y se ha hecho muy popular. Claro, entonces esto ha dado continuidad a toda una serie de recitales, porque hemos seguido cantando, y cantamos desde hace 54 años. Pero es que lo de Puff el Dragón Mágico, para la gente de fuera de Cataluña, en Cataluña fueron unos dibujos animados. También, es que ha sido todo. Ha sido todo. Es una canción, de la canción salieron libros, salieron escuelas... Claro, pero yo recuerdo mi infancia, Puff el Dragón Mágico, vamos. Y la canción la sabes. Claro, Puff era un drag mágico. Hombre, claro, claro que me la sé. Me encanta. Claro que me la sé. Es divertidísimo, porque ahora, después de 54... Claro, nosotros hemos ido grabando canciones, y yo creo que, bueno, no será cierto, pero fue la decisión de no ser nunca profesionales. Profesionales en el sentido de vivir de la música. En cambio, pues, por mi formación, y también de los otros tres compañeros, dos compañeros más, hemos hecho las cosas muy bien. Siempre nos gustaba ensayar, afinar mucho. Cuando hacíamos un disco, hacerlo muy bien, conseguir la máxima, las mejores personas para que nos acompañaran. Éramos muy maniáticos de hacer las cosas bien, ¿no? Y esto nos ha dado un prestigio. También somos muy conscientes del nivel de público que tenemos. Nosotros no vamos a llenar ni el estado del Madrid, ni del Barça, pero sí que tenemos el público suficiente para 200, 300 personas en todos los locales que vamos, en todos los pueblos de Cataluña, porque hemos estado en todos los pueblos de Cataluña. Entonces hemos decidido, ahora, hemos decidido que en la pandemia la gente hacía magdalenas, ¿sí? Sí. Que no les llaman ahora magdalenas, ¿eh? Muffins, ahora son muffins. Exacto, ahora son muffins. Antes era ir a correr. Ahora es hacer jogging. No, es hacer... Ahora running. Muy bien, lo has pronunciado perfecto. Running. Running. No digas running. No, running. No, es running. No, pero antes pasó por footing, ¿eh? Sí, y jogging. Y jogging. Es que, claro, ha tenido muchas vidas el correr, ¿eh? Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Claro, tiene mucho que correr, es lo mismo que cuando yo era más joven, era Boy Scout, íbamos de excursión, ¿sí? Sí. Y ahora se hace hacer senderismo. Senderismo, sí. Sí, no, no. Tú no puedes decir voy a hacer de excursión, no voy a excursión. No, esto no queda bien. ¿Eh? Que no. No queda bien. No queda bien. No queda bien. Tenemos que hacer senderismo. Muy poco moderno. Senderismo mejor. Sí. Y si hace jogging ya es... Bueno. Estás on. Estás on totalmente. Totalmente. Es random ahora hacer jogging. Sí, exacto. Soy tú. Exacto. Total. Es que, bueno, pues decidimos en la pandemia hacer nuevas canciones y llevamos 166 canciones grabadas. ¡Guau! Por claro, 54 años y cada dos años, tres años, hacemos un disco nuevo. Tenemos vinilos, tenemos CDs. Bueno, chulísimo. La parte que nadie conoce del Dr. Estivilla. Bueno, pero esto es bueno, ¿no? No, no, claro, claro. Me encanta. Es lo que te contaba antes. Por ejemplo, tú preguntas por la calle, cualquier persona. Tú conoces un nombre de un grupo que se llama Falsterbo. ¿De qué dices? Ni Dios lo conoce. Cosa que me parece perfecta. Preguntas. ¿Conoces al Dr. Estivill? Entonces, ya hay una parte de población que en función de la edad y si tienen niños pequeños, conocen al Dr. Estivill. Pero tú preguntas a cualquier generación, niños, adolescentes, mamás, papás, abuelos o abuelas, ¿sabes la canción del PAF? ¿Y sabes qué hacen? Lo que has hecho tú. Cantarla. Cantarla. PAF era un drag magic. Y la gente que sabe esta canción, porque la hemos hecho nosotros, popular, es decir, la tradujo el Ramón Callejuana, pero nosotros hemos sido la que hemos ido cantando. Total. Ahora te piensas que me he perdido, ¿verdad? No. ¿De que no? Es que seguimos bien el hilo, ¿no? Yo sí. Yo lo estoy escuchando. Bien. Pues entonces, ¿qué pasó? Que durante la pandemia hicimos nuevas canciones. Y yo pensé, bueno, llevamos 54 años cantando, haciendo recitales, pues cada mes uno o dos en estos lugares pequeñitos, pero muy satisfactorios, porque toda la gente conoce las canciones. Claro, la gente está entregada. Sí. Porque son canciones que forman parte del patrimonio emocional de estas personas, ¿no? Porque son las canciones que cantaban cuando eran pequeños, que ahora las cantan sus nietos, que las cantan cuando se van de excursión y las cantan en los centros de splice y de excursionismo. Total, que yo pensé, empezar, empezar una actividad lúdica, por poco que sepas, si afinas un poco, sabes cuatro canciones. Tienes la suerte, que es lo que nos pasó cuando empezamos nuestro grupo, cuando yo llegué de Estados Unidos con John Bosch. Claro, los amigos que teníamos en aquel momento eran Pau Riva, era Anchesco Bosch, era María del Marbonet, era Ovidi Munyo. Pero, claro, y entre todos, sabíamos dos o tres canciones, ¿eh? La que sabía más era María del Marbonet. Pero nos juntamos e hicimos lo que se llamaba Al Group de Folk. Y entonces empezamos a cantar y ya nos pensábamos que éramos los reyes del mambo. Rolling Stone. Ni más ni menos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que hemos ido haciendo actuaciones y, bueno, es muy satisfactorio porque nunca hemos vivido de ello en el sentido comercial. Entonces esto nos ha posibilitado hacer el tipo de música que a nosotros nos gustaba. Por esto siempre hemos seguido en esta línea más de folk rock, que es, bueno, pues las canciones folk con las guitarras, las voces acompañadas, pues un bajo, una batería, pero siempre en este estilo de los birds, que es la referencia más clara a nuestro estilo de música. Y entonces decidimos, tal como te he dicho, que empezar es relativamente fácil cuando tienes un contexto, cuando sabes unas canciones y cuando les gusta a las personas que les canta las canciones y se las hacen suyas. Pero terminar es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una actividad artística, con lo cual requiere un conocimiento, requiere un estar bien incluso físicamente, porque estás dos horas ahí de pie. Tienes que acordarte las letras, tienes que acordarte los acordes. Es decir, lo has de hacer bien. No puedes hacer del ridículo. Claro. Entonces, desgraciadamente, en el mundo de todo, de las artes y también en el profesional, cuesta mucho decir, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí se termina la historia. Si quieres, yo ya vendré a cantar a tu casa, ¿sí? Pero no me verás nunca más en un escenario. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo tiene que tener un final, sobre todo cuando estás con capacidad mental para poder hacer una cosa bonita. Claro, para poder acabar bien. Correcto. Y esto es lo que hemos hecho. El Estivil y sus compinches han hecho un vinilo, chulísimo, como el primero que hicimos. Hemos hecho un CD y hemos organizado una gira de 17, 18, 19, porque faltan concretar dos o tres, por toda Cataluña. Empezamos el día 20 de febrero aquí en el Orfeo de Serriá, que es donde he vivido toda mi vida, y terminaremos en el Palau de la Música el día 12 de febrero del 2023. Es decir, estaremos todo un año... Un año entero. Sí, girando, que le llaman ahora, por los pueblos de Cataluña. Y necesitábamos una canción, una canción que fuera la emblemática, la que uniera el producto, o la que uniera el proyecto, sobre todo, ¿no? Porque lo que explicamos es el final de un proyecto emocional cultural. Claro. Que ha unido a miles de generaciones, bueno, a varias generaciones. Cuatro generaciones salen la canción. Entonces, hemos decidido que el nombre es, el Paf, tiene que ser el dragón. Claro. Y el nombre de la gira y del disco es Diu, Adeu Paf, Adiós Paf. Me está dando hasta pena, ¿eh? Bueno, esto es lo que dice todo el mundo, porque la gente llora con esto. Hombre, sí, claro. Has dicho adiós Paf y a mí me ha venido como despedirme casi de mi infancia. Es verdad. Claro. Pero fíjate que ponemos Adeu, Paf. No que el Paf se va. Ya. Sino los que se van somos nosotros. Claro. Os despedís del Paf, ¿no? Vosotros os quedáis con el Paf. Lo seguiréis cantando, lo seguiréis oyendo y lo seguiréis cantando con vuestros hijos, vuestros nietos, toda la familia. Y esto es lo que hemos hecho. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta buenísima por parte de todos los ayuntamientos que hemos ido a... A ofrecer el... Sí, sí, porque fíjate, y yo lo entiendo muy bien, porque las características de nuestro grupo, nosotros solo necesitamos el cachet, que es lo que se cobra, para pagar a los músicos y el equipo de sonido. Claro, la persona que es profesional, pues tiene que pagar a su manager, a su productor, tiene que él cobrar para vivir. Claro, nosotros tenemos la gran suerte de vivir de otra cosa. Claro. Que es Montse vive de la psicología, Jordi Marquillas, que es el tercer componente, es un teleco espectacular, y yo soy el médico del sueño, con lo cual tenemos la suerte de vivir otras cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues con un cachet muy bajo, todos los ayuntamientos, pues nos, de alguna manera, les encanta. Nos han acogido y les ha encantado la idea, ¿no? Sí, sí. Y porque la unimos también con, y ahora empezará la parte profesional, es que una de las primeras cosas que yo hice, que por esto estudié medicina, fue cuando leí a Estados Unidos, me apunté a un grupo de, en aquel momento, de excursionistas, que eran como unos boy scouts, que llevaban chavales, chicos, con parálisis cerebral. Entonces, yo siempre he estado muy sensibilizado. Por esto, después, estudié la especialidad en neuropediatría, es decir, pediatría y neurofisiología. Estuve diez años, ocho años, trabajando primero en el Valle de Brón, como neuropediatra, y después ocho años más en San Juan de Dios, trabajando como neuropediatra. Y lo que hacemos, y lo ligamos con la despedida, es que en cada una de las actuaciones, invitaremos a un agente con discapacidad. Claro, esto lo podemos hacer porque tenemos también sponsors que les explicamos la idea y todo el mundo nos ayuda, desde la Fundación DAM, la Fundación Barraker, Uriac, Penguin, Gramona, es decir, mucha gente amable que te dice, ah, vale, pues nosotros colaboramos. Nos apuntamos a esto, ¿no? Sí, sí. Y aquí liga con mi parte de médico, ¿sí? Porque... Que, perdón, nunca en la vida me hubiera imaginado que le hubiera hecho una entrevista y hubiéramos estado treinta minutos sin hablar de su parte de médico. ¿En serio? ¿Llevamos media hora? Sí, sí, pues media hora llevamos, hablando de la parte musical, y ahora ya entramos en la parte de la medicina. Sí, y todo se une, ¿no? Porque cuando yo estaba estudiando la especialidad de pediatría y de neuropediatría, neurología pediátrica, que estudiábamos básicamente la neurofisiología. La neurofisiología es la especialidad donde se estudia el cerebro, desde electroencefalogramas, potenciales evocados, distintas técnicas para estudiar cómo funciona el cerebro. Entonces, cómo hacía pediatría y esta especialidad a la vez, porque en aquel momento nos dejaban hacer dos especialidades, yo la hacía en el Valle de Bron, teníamos que hacer electroencefalogramas. El electroencefalograma es exponer una serie de electrodos, la desvisto en la película. Sí, 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 me han hecho varios. Y entonces allí salen unas líneas y vemos cómo funciona bien. Pero para que salga bien, te tienes que estar quieto. No puedes hacer la prueba moviendo la cabeza. Claro, en un niño, decirle que se esté quieto es imposible. Entonces esperábamos a que se durmieran. Y a partir de aquí fue cuando me interesó el sueño. ¡Guau! De ahí viene. De ahí viene. Empecé con niños muy pequeñitos, recién nacidos, que ya estudiábamos, les poníamos los cables, les poníamos estos electrodos, estos sensores, y estudiábamos ya lo que en aquel momento era muy novedoso, que era el síndrome de muerte súbita. Eran niños que se morían durmiendo. Por esto ligábamos el sueño a ver si encontrábamos alguna novedad con el tema del sueño. Y a partir de aquí fue cuando me aficioné, cuando en San Juan de Dios, sobre todo porque estaba en la sección de epilepsia, allí siempre hacíamos el lectoencefalogramas a los niños, y claro, todos se nos dormían, les teníamos que dormir. Después surgió la oportunidad de ir a Estados Unidos, otra vez a Detroit. A mí siempre que me envían a Estados Unidos... Se apunta. ...pero rapidísimamente me encanta. Y allí fue donde empecé a terminar, dijéramos, mis conocimientos del sueño. Y esto también liga con la primera parte. Claro, yo volví de Estados Unidos con 19 años hablando el inglés como habla ahora el castellano. Esto, en el año 69, no había casi nadie de mi edad que hablara. Ahora habla todo Dios. Y en todo caso francés, ¿no? Francés es lo que nos enseñaban en la escuela. En la escuela hablábamos todos francés. Por eso yo no quería ir. Yo le decía a mi mamá, no, yo sé francés. No, has de estudiar inglés. Dirás, América. Por cierto, nunca le estará suficientemente agradecido a su madre de haberlo enviado a América porque le cambió la vida. Se lo he dicho, se lo he dicho. Ahora está muerta, murió hace unos años, pero se lo he dicho muchas veces. Es lo mejor que han hecho por mí, lo mejor. Es más, yo hice lo mismo con mi hija y además la envié a casa de mi exnovia. Imagínate, estas trapazes... Sí, porque somos muy amigos. Y con mi mujer... Subidas de película, ¿eh? Subidas de película, ya está. Subidas de película. Bueno, pues cuando te cuente de quién es amigo mi hija Carla, es también amigo de un cantante que lo conoció en Estados Unidos, que se llama Jack Johnson. ¡Hombre! Y Jack, cuando viene a cantar aquí, canta, nos invita a cantar. Nosotros hemos cantado, Falsterbo ha cantado con Jack Johnson en Porta Farrada, en el Cruilla, en todo estos tipos de... Porque Jack canta un tipo de música que es también muy folk rock. Muy folk, sí, muy tranquilito. Sí, y entonces de aquí viene la conexión entre todo esto. ¡Qué maravilla! Divertido, ¿no? Sí, sí, ha tenido una vida divertida, ¿eh? Sí, la verdad es que muy, muy... Yo soy optimista, básicamente, ¿no? Entonces, con lo cual, la parte buena es mi vida. Evidentemente, como todo el mundo, pues he tenido situaciones más duras, ¿no? Pero no me recreo en ellas, ni pienso, ¡ay, esto es que mal amén, que mal! No, 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 bueno, pues lo bueno es lo que sirve, lo que queda. Por suerte, el cerebro tiene la gran capacidad de ir olvidando lo malo, ¿eh? Lo malo, sí, sí. Porque si no, no viviríamos. Pero te decía que... Pero también, perdón, ¿eh? También idealizamos mucho el pasado por eso, ¿no? Por ese motivo. Después, todo pasado, todo tiempo pasado parece mejor porque hemos olvidado lo malo, ¿no? Sí, pero no es verdad, ¿eh? O sea, el tiempo pasado nunca es mejor, ¿eh? O sea, siempre es mejor lo que va a venir, ¿eh? O sea, lo pasado... Fíjate, yo creo que son dos conceptos muy distintos. Tú puedes recordar las cosas con nostalgia o puedes recordar las cosas como historia. Por ejemplo, si tú eres del Barça, ¿vale? Y yo te cuento que hubo un día que el Barça ganó 5 a 0 al Madrid, y tú eres muy del Barça, ¿eh? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Es nostalgia o es historia? Claro, tú dirás, hostia, ahora es nostalgia porque no ganamos nunca. Claro, es historia pero no es nostalgia. Claro. En cambio, si siguiéramos ganando, diríamos, no, esto es histórico. Claro. Sí. Pues yo creo que mis vivencias son historia, ¿sí? Porque no las echo de menos. Al contrario, las explico, las reconozco. Yo sé que son, bueno, pues muy importantes a la vida de un chaval. Yo les recomiendo que todos los padres que puedan envíen a sus chavales a, bueno, a abrir los ojos en el mundo. No tanto esto de pagarles cursos en Londres o... Porque si te pagan cursos en Londres, tú no te espabilas. Tú tienes que ir a un sitio donde tengas que ganar la vida. Claro, llegar y decir a espabilarme. Claro, porque es que si no te mueres. Yo trabajaba en el súper llenando las bolsas a las señoras que iban a comprar. Trabajaba en la gasolinera, poniendo gasolina, saliendo de la escuela. Todo esto lo hacíamos todos, ¿eh? Entonces, claro, esto te abre la mente, te abre la vida y te proporciona el segundo punto, que es el del idioma. Claro, yo al llegar aquí y hablar inglés como hablaba, hacía, bueno, enseguida se me abrieron muchas puertas. Tenía trabajos, daba clases. A los catedráticos y a los profesores de la universidad me llamaban para que les corrigiera sus trabajos que presentaban después a revistas. Y, lógicamente, después, cuando yo era médico, me abierto muchas puertas para hacer conferencias. Los laboratorios, por ejemplo, te dicen, vale, ¿puede ir usted a explicar el sueño a Japón? Y me dicen, yo, sí, pero el japonés no sé, bueno, pero sabe usted inglés, ¿no? Entonces, esto me ha abierto muchísimas puertas. Con lo cual, estoy muy agradecido a mi madre, estoy muy agradecido a mi grupo de amigos americanos, estoy muy agradecido al sueño y, en realidad, estoy muy agradecido a la música. Con lo cual, pues, tú decías, es una vida de película, no tanto de película, porque yo creo que hay mucha gente que también tiene muchas cosas agradables que contar. Pero, bueno, yo las cuento cómo las viví, y las viví con emoción, y las cuento con emoción. Yo tengo una amiga que... Yo hablé con usted hace poco, porque hicimos un récord de 24 horas, y usted participó. Y, de verdad, que muchas gracias por haber entrado. Además, entró a las 7 y media de la mañana, que es una hora rara para pedir una entrevista, pero usted ahí estuvo. Y tengo una amiga que me dijo, a mí el Dr. Stivill me ha salvado la vida, literalmente la vida, con mis hijos, ¿no? Y quiero que se lo digas. Y tanta gente dice lo mismo, ¿no? Que le ha salvado la vida de ese método Stivill, para quien no lo conozca, a lo mejor, ese método Stivill, del que tiene libros, evidentemente, y que ha ayudado a tantas familias a que los hijos puedan dormir, y puedan dormir bien, y con lo cual pueden dormir también los padres. Exacto, sobre todo esto. ¿Qué tiene el método Stivill, que es tan efectivo? No, no tiene nada. El método Stivill no es tal método Stivill. Es decir, cuando uno habla de método, significa que es algo que ha inventado uno mismo. Yo no he inventado nada. Yo soy un científico. Entonces, he tenido la suerte de participar en muchas investigaciones sobre el sueño de los niños. Cuando estaba en Detroit, precisamente, uno de mis amigos del alma era Richard Ferber, que era un pediatra que estudiábamos juntos el sueño de los niños. Y entonces, allí empezamos a entender por qué los niños, había un grupo pequeño que tenía problemas para dormir, y que la manera de enseñarles a dormir era considerar que el sueño es un hábito, un hábito es algo que se aprende. Entonces, publicamos una serie de rutinas, y estas rutinas han sido lo que él, en Estados Unidos, se llama el método Ferber, y aquí las mamás le han llamado el método Stivill. Pero no es nada de nuestro. No hemos inventado nada. Nosotros somos científicos que divulgamos conocimientos médicos. Con lo cual, claro, por esto, funciona. ¿Por qué? Porque es como si yo te dijera, mira, mírate bien la luna, que es redonda. Y tú dices, claro, es verdad, no me había dado cuenta. En cambio, solo que me digan dos o tres cosas, yo lo pongo en práctica. El mérito no es del Stivill. El mérito es de los padres. Porque, evidentemente, yo puedo brindar una serie de normas, una serie de conceptos, y lo que hacemos es explicarlo con palabras fáciles. Esto sí que sería un poco, no mérito, sino la clave del por qué ha funcionado. Divulgarlo bien. Claro. Hemos vendido cuatro, seguimos vendiendo, hemos vendido cuatro millones de libros. Está traducido en 17 idiomas, incluso en japonés. Y sé que es mi libro porque hay la foto. Si no, no sabría ni qué es un libro. No entiendo nada más. Y, evidentemente, como es algo científico, por esto funciona. Pero son los papás los que lo tienen que explicar. Por ejemplo, si yo te digo a ti, tú tienes un niño que duerme mal, y lo que le sucede a tu niño es una irregularidad del oscilador endógeno del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y lo que necesitas es aplicar Jägebers externos para conseguir el mismo periodo del ambiente. Me ha hablado en japonés. Son 50 euros. Si yo hago esto, no sirve para nada. Y, en cambio, un científico habrá entendido perfectamente lo que yo le he dicho. ¿Y de qué sirve que yo le diga a una pobre mamá, a un pobre papá, desesperados, porque no duermen que el problema lo tiene la irregularidad del oscilador endógeno del núcleo supraquiasmático de su hijo? Claro, yo lo tengo que explicar de otra manera. Se lo tengo que explicar de otra forma que lo puedan entender. Cuando lo entienden, cumplen, que no te lo puedes imaginar. Y es por esto que te dicen, me ha salvado la vida. No, es ella que se la ha salvado a sí misma. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha entendido una explicación que está basada en métodos científicos y que además ahora son las mismas recomendaciones las que nosotros explicamos en los libros que da la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Sueño. Es decir, que no son inventos. O sea, no son opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Que es la otra cosa divertida. Esto, en el mundo científico, no tiene controversia. Es decir, claro, esto es como tú te oye, para hablar te has de poner delante un micrófono. Bueno, pues sí, es como se ha de hacer. No hay controversia. En cambio, cuando han aparecido las redes, hay controversia. Porque yo puedo decir, no, no, ¿tú por qué hablas con un micro? No, prueba de gritar, a ver cuánta gente te oye. Y es mi opinión. Y entonces montamos una bola en contra tuya. Porque, claro, este tío habla con un micrófono y así todo el mundo puede. Esto es lo que pasa en Internet. Y es divertido porque en Internet hay las mamás que son acérrimas defensoras del estivill y otras que siguen otras normas o, bueno, pues como pueden ser otras opiniones de otra gente con temas tan candentes ahora como pueden ser las vacunas. O sea, no. Claro. Y lo que no se puede discutir. Es decir, no puede discutir uno de un dogma, es decir, de un conocimiento. Si tú eres del Madrid y yo soy del Barça, yo no te voy a convencer nunca. No nos vamos a convencer. No, lo mejor es aceptarnos y salir juntos de cañas, pero no hace falta que yo te convenza que te hagas del Barça y tú del Madrid. Es que vivimos en una sociedad ahora que necesita convencer al otro. Exacto. Con convivir. Exacto. Respetar. Exacto. Respetar y convivir. Oye, tu opinión entre la mía. Ahora, cuando ya hablamos de ciencia, pues igual usted sabe algo más que una señora. Claro, pero esto es difícil para los que opinan de otra manera, ¿no? Porque cuando los dos tienen un dogma, por ejemplo, el Barça y el Madrid, o si tú eres de la religión budista y yo soy de la religión árabe, o seguidor de Jesucristo, no nos entenderemos nunca. Porque son cuestiones de fe, de dogma. Claro. Claro, un científico con alguien que no es científico no se entenderá nunca. Por esto no hace falta confrontación. Claro. ¿Sí? Porque, ¿para qué? ¿Para qué? Si no nos vamos a entender. Claro, claro. Mejor respetar y ya está. ¿Por qué nos cuesta tanto dormir? Bueno, porque el sueño está influenciado por lo que sucede durante el día. Una de las razones, fíjate, el sueño se produce, es decir, fabricamos el sueño durante el día. En el momento, ahora estamos ya hablando mucho de que no hay alteraciones puras del sueño. Es decir, sí que hay algunas. Por ejemplo, los ronquidos se producen mientras dormimos. Las sacudidas de las piernas se producen mientras dormimos. El hablar, la somniloquia, se produce mientras dormimos. Pero la mayoría de insomnios, de dificultad de dormir, se producen porque cuando llegamos al final del día, nuestro cerebro está lleno de ideas, tensiones, emociones, tanto buenas como malas, que no nos deja desconectar y que aparezca el sueño que tenemos acumulado durante el día. Entonces, por esto, el tratamiento de la gente que le cuesta dormir no son tanto las pastillas ni los complementos que venden sin receta, sino mejorar su día. Aprender a tener buenas rutinas durante el día. Despertarse a la misma hora, que te toque la luz a primera hora del día, hacer ejercicio, las comidas adecuadas. Y, por ejemplo, ahora está muy de moda. Hemos hecho un libro recientemente que se llama El método TOKEI. TOKEI es en japonés que significa reloj. Como OK, pero con una T delante. Que significa reloj, porque hemos visto que nuestro cuerpo se rige básicamente por actividades rítmicas, como un reloj. Cada 24 horas pasa lo mismo, ¿no? El día, la noche, el día y la noche. La luz y la oscuridad, la luz y la oscuridad. O sea, tenemos hambre, no comemos. Tenemos hambre, no comemos. Y esto es muy divertido, porque el no tener hambre durante la noche significa que no tenemos, que no debemos comer durante la noche. Y ahora se ha puesto muy de moda otras cosas. Hemos hablado antes de hacer running, ¿sí? Pues ahora hacemos fasting. Ah, fasting también. El ayuno intermitente. El famoso ayuno intermitente. Ese, ese, ¿sí? Pues al ayuno intermitente se lo inventaron nuestros bisabuelos. Cuando se levantaban a las seis de la mañana, con la luz del sol, iban a trabajar el campo, desayunaban fuerte un par de huevos de las gallinas y sus tomates. Y en cambio, por la noche, a las seis, siete de la tarde, con el crepúsculo, volvían a su casa, cenaban poco, una sopa o algo de queso. Y no comían, no comían desde las ocho o nueve de la noche hasta las seis de la mañana que se levantaban. Es decir, hacían un ayuno nocturno, que ahora se ha demostrado que tener el estómago sin movimiento, es decir, sin trabajar, mejora muchísimo todos los ritmos biológicos, la secreción de hormonas, por ejemplo, el control del azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se ha inventado el ayuno intermitente, que significa no comer a nada desde, a lo mejor, las siete de la tarde, ¿sí? Sí, entre doce, catorce o dieciséis horas, ¿no? Pero es lo que hacían nuestros bisabuelos. Sí, sí, básicamente. Yo siempre digo, perdone, doctor, yo siempre digo que si uno quiere vivir bien, que mire cómo vivía su abuelo y que lo imite. Totalmente de acuerdo. Porque es que vivían, o sea, era más allá de... Ordenados. Evidentemente, no estoy hablando ni del machismo ni de nada, que la gente luego... No, no, tiene nada que ver. Hablo de rutinas. De rutinas. Rutinas. Pero de rutinas, pero incluso económicas. Es decir, ¿qué abuelo no tenía? Una segunda residencia, el coche, no sé qué. Y ahora no podemos permitirnos nada, no podemos... O sea, como vivían nuestros abuelos, realmente es la forma, es una forma brutal de vivir. O sea, vivían como tocaba, ¿no? Eso parece como que... Adaptados al medio que tenían, que es el mundo. Es decir, el bisabuelo todavía es mejor ejemplo, porque en la época del bisabuelo no había luz. Con lo cual, la primera luz que veía era la luz del sol, que es buenísima para parar la fabricación de una sustancia que se llama melatonina. Entonces, este bisabuelo iba andando hasta el lugar donde trabajaba. Normalmente, seguramente, era labrador. Con lo cual, le tocaba la luz. Hacía ejercicio, estaba todo el día haciendo ejercicio. Comía, pero estaba delgado. No habían obesos. Lo único que sucedía es que la medicina no estaba tan evolucionada. Y el pobre bisabuelo se nos moría a los 60 años. Correcto. Sí, sí, bueno, o antes, pero vamos. Pero no por la mala calidad de vida, sino por el desconocimiento de muchas enfermedades. Pero ahora, fíjate que hemos alterado totalmente esto. Todo. Nos vamos a dormir a última hora de la noche o estamos con el móvil, con la tablet, conectados. Y además viendo una serie violenta, entonces nos vamos a dormir con el mal cuerpo y pensando en el trabajo. Correcto. Y no sé qué. Y claro, dices que esta vida es fatal. Y el bisabuelo lo único que hacía era salir a la puerta de la calle con su sile, hablaba con el otro que tenía al lado, las cabras, las ovejas y a dormir. Y en la habitación no tenía nada, solamente el orinal, porque hacía mucho frío para salir al corral a hacer pipí. Con lo cual, mucho más sano. Pero te acababa de contar que ahora está de moda el fasting, hay un intermitente. Pero si yo te pregunto, ¿cómo se llama? Fíjate, el saber popular, o sea, el conocimiento del pueblo, de la cultura básica. ¿Cómo se llama la palabra que el idioma castellano ha designado para la primera actividad de comida que hacemos al levantarnos? Desayuno. Dilo despacito. Desayuno. Desayuno. Es bestial, ¿no? En inglés se llama break fast. Fast es ayuno. El fasting... Romper el ayuno. El ayuno, ¿sí? O sea que... Que ya está inventado. Que ya está inventado. Que ya está inventado. Aquí vienen a los científicos y en internet los coach y todo esto que nos dicen lo que hemos de hacer. Pues no. Pues no. Usted tiene pinta de ser una persona muy libre. Yo creo que eso del hippie se le quedó dentro y tiene pinta de haber hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Bueno, no es tanto lo que me ha dado la gana porque siempre he pensado mucho en los demás, pero sí, el espíritu que aprendí cuando tenía 17 años es un espíritu de libertad, pero sobre todo de tolerancia y de respeto. Esto nos lo inculcaron sin querer, ¿eh? O sea, no. Yo escuchaba a Alan Ginsberg y Jack Kerouac, que eran los dos gurús del movimiento hippie, ¿no? Y después, pues bueno, todas las canciones que hablaban, bueno, de todo lo que en aquel momento teníamos que hacer por los demás. ¿Tú recuerdas? Mucha gente que conoce, por ejemplo, o que es de mi generación, sabe que Stephen Stills, uno de los componentes de CrossFit, Stills & Nice, la primera canción que hizo con es Loving Spoonful, era una canción de protesta espectacular, como lo hacía Bob Dylan. O sea, Bob Dylan cantaba canciones que aquí ahora todavía, pues algunas, bueno, ahora ya sí, espero, ¿eh? Pero no pasaban la censura, ¿no? Claro. Y yo creo que es cuestión de la cabeza abierta. Yo pienso que Open Mind, que es esta tolerancia, ¿eh? La tolerancia, entonces, te permite ser muy libre, porque entonces tú puedes escoger y entonces, como no criticas, pues, mira, esto nos pasa en el mundo de la música. En el mundo de la música, todo el mundo nos quiere, no tenemos enemigos, todos somos amigos de todos, somos amigos, desde el Serrat, del Sabina, del Pau Riva, del, yo qué sé, todos, 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 del Miravet, del Ramón Miravet, del Andrea Motis, todos, todos somos amigos. Pero, ¿por qué? Bueno, porque nunca hemos entrado en confrontación, porque al no ser profesionales, no han habido ninguna reencilla de, hoy, tú actúas primero, tú actúas después, tu cachete es muy alto, a mí me pagan menos. Ustedes llegaban y decían, ¿qué hay que hacer? Claro, y somos amigos, entonces yo puedo ser amigo del Serrat, puedo ser amigo de, bueno, de todos, de todos, y esto es la libertad de poder escoger, ¿sí? Sí, absolutamente. ¿Qué le decimos a la gente que no está durmiendo muy bien, como consejo para terminar? Esperanza, siempre en el sentido que hay que buscar la causa que provoca el mal dormir, esto es muy importante. El dormir mal es un síntoma, un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo provoca, ¿correcto? Y normalmente la causa la tenemos durante el día, entonces hemos de buscar qué situaciones son las conflictivas, sobre todo tener unas buenas rutinas de sueño. Este método toque y este libro explica muy bien que la forma de ayudar a todas estas personas no es con fármacos, sino precisamente con buenas rutinas. Hemos logrado muchos éxitos. Cuando la gente entiende esto, porque dice, bueno, pues estáis explicando cosas muy básicas, ¿no? Pero si las cumplimos, dormimos mejor. Funciona mejor, seguro. Bueno, pues... Es como el método Estivil. Exacto, como el método Estivil, que mal no ha ido. Doctor Estivil, ha sido un placer tenerlo aquí y sobre todo descubrir esa parte que de eso va este programa. Este programa se llama Vidas Contadas, este podcast, y va de eso, no tanto de la parte profesional o de la parte que la gente conoce, sino un poco de saber qué vida ha tenido la persona que viene aquí y hemos descubierto, yo creo, un Estivil que no creo que mucha gente conozca. Así que ha sido un placer y gracias por venir y por abrirse. Ha sido encantador. Me gusta explicarlo. Además, me he encontrado muy bien, fácil, tranquilo. Easy going. Easy going, exacto. Seguimos con las palabras en inglés. Muchas gracias, doctor Estivil, y un abrazo. A vosotros. Gracias. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.